Fue imputada la señora Silvia Lorenzo Luna, propietaria de la tienda La Ropa, en virtud de que con todos los elementos vertidos, a través de la investigación realizada, todos los elementos fílmicos recolectados y otros testimonios de la zona, pudieron determinar que ese local no había sido robado, sino simplemente se pudo comprobar que los elementos fueron extraídos del local por la propia propietaria. A esa conclusión ha llegado el fiscal de instrucción y se le ha imputado, como dije anteriormente, a esta señora el delito de falsa denuncia. Y hay pruebas suficientes en virtud de todos los elementos electrónicos que había en el sector cerca del lugar y algunos otros comercios que tenían pruebas fílmicas de todo lo que había sucedido. Llama poderosamente la atención a veces la forma en la cual se denuncia. Nosotros tuvimos el testimonio del personal policial que llegó prácticamente en el momento y lugar y recibimos los testimonios de parte de la propia propietaria en el primer momento, donde dijo que no había existido ningún tipo de robo. La diferencia entre este hecho y los anteriores o los otros que sucedieron en el mismo momento fue que en este caso no se violentó la cerradura. No, no, en este caso no se violentó la cerradura. Los vidrios de la rotura que ella decía que habían roto para ingresar, eran todos los vidrios que estaban en el lado exterior sobre la vereda. Y en la prueba fílmica se ve como cuando intenta abrir la puerta un mannequin cae sobre el vidrio y rompe de esa forma desde adentro hacia afuera. ¿Cuál sería el motivo de este departamental? Y lo que pasa es que normalmente a veces cuando hay un seguro de por medio, cuando actúa de alguna forma alguna persona que se siente damnificada constantemente de algo y quiere el día menos pensado, opta por hacer una denuncia sin saber los riesgos que consta el hecho de hacer una falsa denuncia.